Muy buenas retrogamers, estamos aquí en otro vídeo, seguiros a DwayTwice y os voy a enseñar como farmear 2000, más de 2000 puntos de experiencia y oro y objetos en menos de 20 segundos, 10 Bueno, la primera vez tendréis que romper esta puerta y esta de aquí también, vale, para poder accederse con sigilo a los dos enemigos, esos son ya más complicadetes y bueno, se nos haría más larga la recogida, y una vez los tengamos rotos ya, venimos aquí a descansar y ya vamos a aparecer con ellos rotos, nos acercamos por aquí por la espalda a este monje, vale, apuntarle para que no se vaya algún golpe defectuoso, y eso nos van a ver pero nos da tiempo a matar a este otro, antes de que se dé cuenta, así que nada, bueno, como veis, 2000 y bastantes objetos, ahora los tenemos, es justo antes de, bueno, es a la audiencia hirata, ahí veis, justo antes de llegar al, al búho, al gran búho, y bueno, ya que se me ha hecho bastante complicado el tema, así que necesito recoger un poco de poder ataque para que se me haga más sencillito el combate, vale, así que por eso estoy aquí, encontré un buen sitio, vale, así que por eso no me complico, mi parte, me ha sacado, superfácil, bien, pues si, 15 segundos, vale, tenéis más de 2000 de experiencia, así que nada, espero que os haya gustado, like y suscribiros, chao.